Bueno, yo soy estudiante de primer año del doctorado. Hace poco terminé con mis cursos básicos del programa, pero que en un futuro me van a servir para desarrollarme en mi línea de investigación, la cual se centra en el estudio de la interacción entre plantas e insectos, el cual se va a desarrollar mediante una tecnología genera en Chile, la cual es la imaginología espectral de masas. Como estudiante del segundo año del doctorado, para mí ha sido una gran experiencia llegar, ya que yo vengo de la región de Valparaíso. Detaco tanto la calidad de los docentes como la calidad del programa en sí, ya que es un programa único en Chile. En este sentido, yo me encuentro desarrollando mi tesis, que la voy a comenzar en Estrategias Analíticas Aplicadas al Cáncer. Hola, como estudiante de cuarto año del doctorado en Ciencias y Tecnología Analítica de la Universidad de Concepción y tesista doctoral, me encuentro realizando desarrollo analítico para determinar la calidad en aceites de oliva chilenos utilizando técnicas cromatográficas acopladas de crometría de masas. Mi experiencia en el doctorado ha sido muy buena, ya que los docentes son de una calidad excelente, tanto en lo profesional como en lo humano. También me gustaría destacar que junto a nuestros compañeros tenemos una muy buena relación, tanto en lo académico como en lo personal. Si quieres conocer más del doctorado en Ciencias y Tecnología Analítica, te invitamos a que puedas visitarlo en el sitio web presente en la dirección de posgrado de la Universidad de Concepción. Y no te pierdas la oportunidad de ingresar a nuestro programa. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!